La tarde de hoy el Honorable Consejo Municipal junto a la Sociedad de Poetas y Escritores en Pando realizaron la entrega de reconocimientos al historiador pandino Carlos Torrico Pinto. Nos sentimos honrados, nos sentimos emocionados, señor Carlitos Torrico, de estar acá en su domicilio por un motivo muy especial y es que todos los concejales del pleno del consejo, absolutamente todos hemos preparado un merecido reconocimiento que se lo merece usted porque ha sido un y es un reconocido historiador de nuestro medio es un embajador de la cultura y de nuestra historia, nos deja escrito muchísimo de la historia que no lo hubiéramos podido conocer si no hubiera sido su trabajo, su investigación. Por su amplia labor y legado cultural en beneficio de nuestro departamento y en especial de nuestra ciudad cobija por lo que nos complace honrarlo con esta merecida distinción como autoridad de la cultura usted nos ha enseñado y nos deja un gran legado para que nosotros como jóvenes seamos impulsores de nuestra historia, de nuestras costumbres y nuestras tradiciones recibo usted, mi estimado Errito, este reconocimiento por parte de todos los colegios porque nosotros somos la voz del pueblo y povija y todos los concejales hoy hacen con un grato orgullo poder hacerle llegar este reconocimiento para usted, que tenemos el pueblo también para toda la familia Feliz para nosotros porque te vemos después de mucho tiempo porque el clima y la situación de salud no nos deja acercarnos a los seres queridos ni siquiera a nuestros propios familiares esa es la situación pero de todas maneras siempre tenemos que tener presente tus hermanos en el ejercicio de la cultura aquellos que durante años hemos visto como dice el presidente en muchas actuaciones hermosas pero también a veces difíciles ese es un cúmulo de riqueza para nuestro pueblo de un hombre que hace y crea sus libros siempre me escuché siempre me gustó me integré a la letra una persona con el que mucho tuve que a ver en nuestro momento a otra no a una persona a un joven que aprendí y sigo aprendiendo mucho Erics Bombeck Peñaranda es una situación estamos separados estamos separados pero no por esta situación de que es mi enemigo que es esta bendita cosa que que nos separa a muchos la 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 enfermedad es eh pues no se para pero no se para con con una brecha que no quisiera que existiera nunca que causara nuestras separaciones ya voy a la separación que tenemos el consejo en pleno se ha trasladado aquí al domicilio del escritor Carlos Torrico Pinto y también la sociedad de poetas y escritores de Pando y varios amigos los medios de comunicación para rendirle un homenaje le está delicadito de salud y hemos querido en vida hacer un reconocimiento muy merecido a uno de los baluartes de las letras pandinas a un ícono de la identidad del acervo pandino y yo creo que debemos hacer con muchos otros de la misma manera pero esta vez con mucha alegría lo hemos hecho para el escritor Carlos Torrico Pinto y Gracias por ver el video.